Me llaman calle pisando baldos a la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle y me subo a tu coche Me llaman calle de malegria, calle dolida, calle cansada de tanto amar Hoy calle abajo, hoy calle arriba, no me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar A la salida un hombre bueno, a toda la vida y sin pagar Mi corazón no es de alquilar Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman calle la sin futuro, me llaman calle la sin salida Me llaman calle, calle más calle la que mujeres de la vida Sube pa' abajo, baja pa' arriba, maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar Me llaman calle, calle la sin salida de tanto amar Me llaman calle, calle maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, calle la sin salida de tanto amar Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar ¡Suscríbete!